Bienvenidos a tu canal del Yorkie. Si tú estás viendo este vídeo probablemente tienes un Yorkshire Terrier o estás planeando tener uno y quieres asegurarte de proveer el mejor cuidado posible para tu mascota. Hoy vamos a ver las enfermedades más comunes que pueden afectar a los Yorkshire Terrier. Si eres un dueño responsable de un Yorkie, este vídeo te ayudará a reconocer los signos y síntomas, entender las causas y conocer las posibles soluciones para estos problemas de salud. Comencemos. Enfermedad número 1. Enfermedad dental. Es un problema frecuente en los Yorkshire Terriers debido a sus bocas pequeñas que tienen las mismas cantidades de dientes de las razas de perros más grandes, a diferencia de algunas personas que piensan que por ser más pequeños tienen menos dientes. Esto puede llevar a la acumulación de bacterias causando caries, gingivitis y enfermedad periodontal. Los signos de advertencia incluyen mal aliento, encías enrojecidas, repulsión a comer y dientes flojos. Si no se trata, la enfermedad dental puede dar lugar a infecciones graves y pérdidas de dientes. Para prevenirlo, mantén el correcto cuidado oral de tu Yorkie incluyendo cepillado regular y revisiones dentales con el veterinario. La alimentación seca puede ser de mucha ayuda para mantener limpios sus dientes. De todas maneras, tenemos un vídeo especialmente en donde hablamos justamente de la limpieza de los dientes de un Yorkshire Terrier. Te invitamos a que lo puedas ver en este mismo canal. Como número 2 está la luxación de rótula. Es una condición donde la rótula se desliza fuera de su posición normal en la ranura de la rodilla. Esto puede causar claudicación o un salto inusual en su paso. Esta condición puede ser genética o puede ser el resultado de un trauma físico. Los pequeños ligamentos de los Yorkies lo hacen propensos a este problema y se pueden manejar con fisioterapia y modificaciones en la dieta para mantener un peso muy saludable. En casos severos, puede requerir cirugía. Otra de las enfermedades bastante comunes es la tráquea colapsada, que es otra enfermedad que puede afectar a los Yorkshire Terrier. Ocurre cuando las anillas de cartílago que sostienen la tráquea se debilitan, causando que la tráquea se estreche y dificulte la respiración de tu mascota. Los signos de tráquea colapsada incluyen una tos seca, asfixia y dificultad para respirar. El sobrepeso y el estrés pueden empeorar la condición. El tratamiento varía desde la medicación para aliviar los síntomas hasta la cirugía en casos graves. También tenemos un video exclusivo en donde hablamos de la tos invertida, el cual también te invitamos a navegar por él. Hipoglucemia en Yorkshire Terrier. Se trata de episodios intermitentes de niveles bajos de azúcar en sangre. Los Yorkies son susceptibles debido a su tamaño pequeño y su alta energía. Puedes notar letargo, coordinación deficiente, temblores y en casos graves hasta convulsiones. La alimentación regular de alimentos ricos en proteínas puede prevenir los episodios. Sin embargo, en un evento de hipoglucemia severa, tu perro podría necesitar hospitalización para estabilizar sus niveles de glucosa. Y como último, tenemos la dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel crónica e inflamatoria asociada con alergias. Puede ser causada por alergénicos ambientales como el polen, esporas de moho, ácaros del polvo y entre otras más. Los signos incluyen picazón intensa, enrojecimiento y molestias en la piel. Esta enfermedad no tiene cura lamentablemente, pero puede ser manejada muy bien con medicamentos, cambios en la dieta y evitando los alergénicos conocidos cuanto sea posible. En general, cada uno de estos problemas de salud puede ser manejado con la interacción regular con un veterinario que podrá diasnocticar y tratar a tu yorki de manera óptima. Como dueño o dueña de tu mascota, conocer estos problemas puede ayudarte a reconocer los signos tempranos y buscar atención veterinaria antes de que se conviertan en un problema mayor. Tus cuidados y la atención de un veterinario mantendrán a tu yorkshire terrier saludable y feliz. Antes de terminar, quiero recordarte que en nuestro canal de YouTube constantemente subimos contenido sobre el cuidado de los yorkshire terrier. Si te ha parecido útil este video, dale me gusta y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Si conoces a alguien que tenga un yorkshire terrier y podría beneficiarse de esta información, por favor compártelo también con ellos. Además, te invitamos a visitar nuestro sitio web oficial en www.elmundodelyorki.com donde encontrarás recursos aún más detallados sobre el cuidado de tu yorkshire terrier. No olvides dejar tus comentarios en este video. Nos encantaría conocer tu experiencia o aprender de tus propios consejos. Tú eres parte de esta comunidad. Apreciamos mucho tu apoyo y participación. Al suscribirte, darle me gusta y compartir, nos ayudas a continuar creando y compartiendo contenido relevante para dueños de mascotas como tú. Tu acción marca la diferencia y nos permite seguir ayudando a más miembros de nuestra amorosa comunidad de yorkshire terrier. Hasta nuestro próximo video y recuerda, la prevención es la mejor cura. Y tu pequeño yorki cuenta contigo para mantenerlo feliz y sano. Nos vemos en el próximo video en tu canal del yorki.